El Alivio Al cruel daño que tu engaño me causara Al buscar en el aliento de otras bocas El perfume que embriagara mi tristeza Encontré que también ellas mentían Y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso, pero tú eres mucho más Música Encontré que también ellas mentían Y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso, pero tú eres mucho más Música 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 Música